Nuestro país se destaca por sus tradiciones y no pueden faltar en esta época de fin de año los famosos convites. Y es que los guatemaltecos somos personas muy alegres, que nos gusta el colorido y que también nos gusta el baile. Y es que precisamente un convite reúne todas esas características y nosotros le presentamos más detalles en esta nota. Los convites son una mezcla de baile y tradición propia de nuestro país. Muestra de ello es el denominado Grupo 13 de Diciembre, grupo de baile que durante las celebridades de fin de año se convierte en el atractivo principal de la festividad de Santa Lucía Milpasaltas. Cada uno de los integrantes también tiene un gasto del traje, aproximado de unos 2.000 a 2.500 quetzales para esta presentación. El popular grupo está integrado por 20 personas. Tenemos distintos personajes de la película de El gallo con muchos huevos, tenemos Hotel Transilvania y varias películas que están de estreno en este año, por lo cual es parte de nuestra tradición. Estos trajes son elaborados durante varios meses. Actualmente los grupos también están conformados por mujeres y niños. La mayor parte se comparte con hombres, más que todo son raras las mujeres que vemos. Por eso es que yo me pongo mis tres porque si no no puedo salir. Telediario Información Actual.